Desde el centro de noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Última Edición con Andreina Solórzano. Hola, buenas noches, qué bueno saludarlos en Última Edición de Noticias Caracol ya de regreso. Atención que Bogotá está en toque de queda nocturno, la medida restrictiva en la capital comenzó a las 8 de la noche y va hasta las 4 de la mañana durante toda esta semana. Recorrimos varios sectores y en términos generales evidenciamos el acatamiento del toque de queda que busca afronar la propagación del COVID-19. Sin embargo, algunos no alcanzaron a llegar a tiempo a sus hogares.